Quiero que sepas que hoy ya no me emborraché No fue por falta de vino, ni de ganas, ni de amigos Simplemente no hay por qué Es que me puse a pensar Que si me tomo una copa, luego quiero otra y otra Y eso tenía que acabar Yo soy hembra de valor Y si nunca lo entendiste Eso ya no tiene chiste Creo que hasta estuvo mejor Te diste oportunidad De mirarme en otro cielo Más hermoso y más sereno En el hombre que ahora quiero Hoy no me volverás a ver Ni de cerca, ni de lejos Si crees que estamos parejos Te equivocas Yo gané Porque el hombre que encontré Ha transformado mi vida Porque soy su consentida Porque por él te olvidé No quiero decirte más Porque tal vez te lastimo Solo de paso te digo Gracias por No haberme comprendido 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 Gracias por ver el video